Música Dijeron que el el fue de la navidad, no sé Música 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 Bueno y hoy en Americanadas, os voy a enseñar un poco En bajito, porque ya sabéis Pero lo que nos ha puesto El admin team Dijeron que el elfo de la navidad Nos puso un chocolate bar Ahí lo podéis ver Y estos son los sabores Cinnamon, seagull Peeple Más me vamos Y la nata Mirad que cookie Y nada Ya tuve los meetings Ya estuve un rato planeando Y ahora me toca la media hora de comida Así que estoy comiendo Y os quería enseñar Que bueno La conselor del cole Hoy que tuve meeting con ella Tenía en toda la mesa Todo lleno de stickers De estos motivacionales Es que son buenísimos Mirad que me puse Pa' por las mañanas Y le pregunté Y le pregunté Cuando los había comprado Y me dijo que en Amazon Así que Creo que me voy a comprar El pack entero Y os venía a enseñar La comida Que viene siendo Pollo A la mostaza Y pimienta Boniato Patata Calabacín Y champiñones Todo hecho en las frallas Menos la patata y el calabacín Que son cocidos Así que nada Me voy a poner a comer Y a ver a Richelvin Yo voy a ir en busca de mi abrigo A ver si lo encuentro Bueno Ya estoy En el aparcamiento Forever 21 Son las 6 Así que vamos a ver Que nos depara Y acabo de decidir Que para cenar Como llevo unos días Así un poco Malía la tripa Pero ahora ya estoy bien hoy Porque estaba muy hinchada Sabéis lo que hoy me refiero Y hoy ya estoy bien Pues Igual me hago Como una especie de ramen Pero En realidad No es ramen Es como sopa Pero creo que he decidido Que me voy a hacer eso Así como un caldillo Y tal Bueno en total Que me voy a forever Toño Bueno a ver que encuentro Esto es la verdad Que me gustan Y son calentitos Pero 30 Mira con la chaquetilla He encontrado Bueno Ahora hay que encontrarlo Pero Tengo una buena noticia Y una mala noticia ¿Lo había? Sí ¿Me servía? No Así que nada Voy a ir ahora a Old Navy Pero por Yo que sé Y en Old Navy Nada tampoco Pero claro Es que estoy pensando yo Que normal Es que no hay ropa de abrigo Porque estoy en sudadera Y tengo calor O sea Y hace como No sé 20 grados Entonces claro Hay 4 abrigos 4 No más Porque para qué los quieren Para nada Así que nada Ahora voy a ir al TG Max Que quiero comprarle Una taza A una señora del cole Porque contó una cosa así Y hoy un poco tal Y pues no sé Como que se la quiero regalar Vaya Y A comprármelo del caldo Y ya estaría Mirad Mirad ¿Lo veis? Los coches de Navidad Se ponen cuernitos de reno Y en la parte de adelante Una nariz A ver si esta lleva La parte de adelante También os lo enseño Estoy un poco triste La verdad Os voy a contar Todavía me acuerdo Cuando os grabé aquí un día A unos que pensé Que estaban Haciendo un TikTok Y en realidad Estaban rezando Pero pues estoy un poco triste Porque A ver Que todo lo malo sea esto en la vida Ya sé Pero bueno Pues me quejo también Porque me hacía ilusión Ir a Nueva York Bien vestida En el sentido de que Cuando voy desde España O cuando fui desde España Pues claro Te llevas una maleta pequeña Y metes Cuatro cosas Pero dije Bueno ahora que me voy De Finde Desde aquí Pues Voy vestida un poco más Va Que me guste Y es que no encuentro Los abrigos Y los chaquetones que tengo Pues son esos así Tan feos Entonces Pues no sé Yo quería encontrar El abrigo Tenía unos modelitos Pensados más guapos Pero es lo que hay También es culpa del frío Vamos a decir Y nada Vamos a ir ahora A Vamos a ir Vosotros y yo A TG Maxx Que os va a encantar Porque está lleno de cosas de Navidad De regalos y tal Así que ya veréis ahora Mola muchísimo Mirad que chulo el avión ese Acabo de encontrar La taza perfecta Como os dije Con todo algo así Un poco Especial Entonces yo creo que Es perfecta Bueno pues me voy a ir A echar un fútbol Con unos mexicanos Que conocí por aquí El primer año A través de Marque Otro amigo mexicano Y empieza hoy la liga Tengo el tobillo algo tocado Así que no sé Cómo me va a responder Voy a tomármelo Con bastante calma Yo creo Muy relajado Porque además Mañana nos vamos A New York City Y de hecho Poned los vídeos De New York City Porque va a haber Muchísimas cosas interesantes Vamos a un hotel Muy chingón Gracias a quién? Gracias a Sam Que quiso hacer Un desembolso importante ¿Y qué? Os diremos cuánto cuesta El hotel en futuros vídeos Y vamos a ver Cosas muy interesantes De New York Y mientras tanto La señora va a Tenar ¿Qué vas a cenar? Ramen de mentira Está buena De mentira Le vamos a dar Le vamos a dar Una prueba A ver qué tal Y ahí está haciéndose Unos nudecillos Con unos montones Y caldo Bueno Vamos a ver Y maíz Y luego ahí tengo preparada Ya el alga Vamos a ver Vamos a ver Ay tofu ¡Gracias! 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 Me hace mucha gracia Que Dalas ahora me espere Fuera de la ducha Obviamente no estoy desnuda Total Que me hace mucha gracia Que Dalas me espere Fuera de la ducha Como Te estás perdiendo ahí dentro No te vayas a caer Y nada Ahora me voy a poner Una de las cosas Que me da más pereza Y pena No pena Pereza Que es ponerme a hacer la mochila Así que Una y dos Bueno y ya puse el pijama Y ahora me voy Más o menos ya toda la ropa A la parte Más sencilla Por así decirlo Necesaria Porque yo ahora mismo De maquillaje Lo que es de maquillaje Tengo O sea no tengo Pero uso La base de maquillaje de MAC Que la mezclo Con la crema de día Que yo lo que mejor me usa Es esta La de Dior Que me la compré en España Porque aquí es un cara Eso Para las cejas El rímel Llevo dos Porque bueno Me suelo echar dos Y un color de labios Así como naturalillo La brocha grande Porque cuando me echo el maquillaje Me gusta como hacerle así Con la brocha Y ya estaría Listo Más o menos Más o menos El pelo está semi seco Acabo de repasarme las uñas Porque Da igual lo que las pinte Que Madre parece una bruja ¿No? Blu Está muy negra Hola bebé ¿Qué? Estás triste Porque tú no vienes Pero te quedas con un amigo ¿Con quién creéis Que dejamos a Dallas? Total Eso Que son como las Nueve creo Nueve y cuarto Así que me voy a poner A editar ya este vídeo Para dejarlo subido Para mañana Y nada Espero a Javi Que nos cuente un poco de fútbol Quizás lo mismo Así que ahora Que nos cuente un poco ¿Y quién? Madre mía Con todo el pelo No tengo que ir ¿Y quién ha venido por aquí ya? Llevo a jugar Cansado Pero bien Tobillo respondió bien No me molestó nada Y Y Y nada Muy bien Fui en Koala allí Claro Un Koala Pero bien Muy bien Nos va a gustar Vídeos Sí Vamos a poner unos vídeos Del partido Y Nos vemos mañana En Nueva York En el viaje a Nueva York Chao Vídeos Vídeos Comet Cupid Donner And Blitzen No I can't forget about the one with the red nose When I fly high my sleigh still stay ten tones Bring the beat Bring the cheese Bring the cheese Put the lights up Tis the season Me no Grinch types No Ebony Dí 진짜 Bog tú No 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 No